Y aquí te dicen la palabra jamón en el casco viejo. ¿Cuál es el primer nombre que te viene a la cabeza? Es Claudio, la feria del jamón. Hola, Gemma, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada. A mí me da mucha pena que todos ellos no puedan olerlos. Estoy oliendo yo ahora, que es el aroma que están en el casco viejo. No quieras, que vengan, que estás invitado. Pues estás invitado. ¿Desde cuándo? Existe, Claudio. La empresa la fundó mi abuelo en el año 48 en el edificio del Hotel Torrontegui en aquella época, que después fue demolido para dar paso al edificio La Surne. Y es en ese año en el que se traslada aquí, en el 77, y desde entonces permanecemos aquí como un negocio familiar. Y ahora mismo pues seguimos aquí ofreciendo productos ibéricos y otro antes de surtido, de productos de calidad a buen precio. ¿Y por qué le dio a tu abuela por poner una vez jamón y así no quedó precoces? ¿De dónde le venía la afición al jamón, que es una afición muy buena por ti? Pues hace muchos años yo empecé de joven trabajando en muchos ultramarinos. Y vio entonces la posibilidad que había del jamón, que era un producto que quizá estaba puesto como a un precio muy elevado y no llegaba a toda la población. Entonces el vio la posibilidad de bajar esos costes y abrir su propio negocio. Entonces el uso es ultramarino y se lo puso por su lado para dedicarse exclusivamente al jamón y productos. Por un lado existe la extremidad delantera, que es la paleta, que es la paleta, y por otro lado está la trasera, que es el jamón. La mayor diferencia está en el tamaño y un poco en la forma. Por ejemplo, toda esta parte de aquí sería un jamón y más alta de aquí, que es un poquito más estrecha, tendríamos lo que son las normalidades.